No eres grosera, pero aquí estoy, aguantando con todo el chingado calórico. Gracias, gracias. Perdón mis arrebatos, así soy. Pero te queda la sección, no eres grosera, pero aquí estoy, aguantando con todo el chingado calórico. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Los quiero, los quiero. Hola, 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 hola. Gracias por nuestro corazón, nos haces todo. Gracias, de fecha, gracias. Los quiero con todo el alma. Qué linda experiencia. Gracias. Se libre, se libre. Gracias, de fecha, de fecha, de fecha, de fecha. Gracias, de fecha, de fecha.